dale que se prendan los motores y dale como el entro mío qué es lo que miento y nos vamos a otro blog de fotografías con el panita y y este panita que está aquí que es el que me va a grabar mientras me está haciendo la foto y como ya le estuve diciendo por el facebook estoy haciendo un concurso de fotografías así que vayan a la publicación que yo tengo en facebook deben compartir esa publicación etiquetar tus amigos y seguirme en mi instagram seguir el instagram de este panita y comentar que están activos para que se ganen esa foto porque si no no se van a ganar nada porque la han compartido como dos veces o bueno no sé cuándo ya terminó este vídeo no sé cuántas veces la han compartido pero quédense ahí bueno miente también como les venía diciendo dependiente por ahí que vienen que la llamen redmigas así que se la tienen que vacilar bastante lo van a compartir bastante no sé si ya vieron la publicación en facebook ahí viene una sorpresita porque tienen saben que la llame remy yo sé que les gusta bastante porque tienen este chanceo así chanceo no loco puro chanteo y si tú bailas tú eres y sabe baila así bastante bacano así que llegas del privado y dice está bien mira yo muevo ese culo muy activado está claro no lo vemos así en un rato es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír daría cualquier cosa yo creo que mi gente ya llegamos aquí a Juan Cristo vamos a tomar la foto a ver si nos roban por aquí unos malandritos así tú sabes lo que es por aquí lo que hay es por un malandrito como ya les dije vaciénse que la llame escribí M ¿Se acuerdan del camarógrafo loco que siempre me grabó así mientras mi amiga me tomaba la foto? A veces no sé cómo empezar el tema por buscar rimas que me salen, ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales, si la PA de ayer fue banderena mañana me la quito con los sales, la deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales, y díganme que es lo que es, ahora el descarga empecé, fortaleciendo toda mi fe, llegué a segunda con batazo pa' left, era triple y no quise correr, no, y su lírica es demasiado repetitiva, está patética, tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya, yo con los míos ando pendiente de innovar, 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 y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Miren, algo que yo también le quería decir que yo también era grafitero un tiempo y dejase esos grafitis porque coño, estamos en Venezuela, los que saben cómo es esta vaina aquí, y loco, y el spray subió durísimo, si no saben que el spray es el atomizador, la vaina es el que bota pintura, está claro. Bueno, y por aquí está uno de mis grafitis, que yo, verga, yo me sentía haciendo lacra en ese tiempo, este es un lugar por aquí, por Juan Griego, por donde yo vivo, que, uff, tiene burro de tiempo, aquí es puro grafitis, que la gente aquí destrezada su balta y su vaina, y yo también, verga, yo venía del liceo pa' acá, no, todo malandrito, ya grafitea y tal. Por ahí tengo varios videos, creo que los voy a poner por aquí. Hola, mi gente, ya vamos por aquí por terminar, ya vamos a seguir tomando unos fotitos por aquí, pero no encontramos el lugar, vamos, creo que para unos puertones grises que están por allá. Y ahorita me reconoció un loquito por allá, tal, hombre. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos al canal de YouTube, dígame, dale, 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 dale. Ya, loco, ya, vamos a seguir grabando para llegar allá a tomar dos fotos, eso. Yo estoy pensando que era una discoteca, pero no era la cabeza del pan, no, no. ¿Por qué los brindaban? Su lírica es demasiado repetitiva, está patética, tengo tiempo pensando, deben buscar si otra ya, yo con los míos ando pendiente. Ve que yo te canto que la llame, esa roquita querida que la clame, la puse cuatro y después la puse que la... Eh, eh, eh. Yo me voy a bajar de por aquí, creo que la cabeza me voy a partir, y después me voy a dar en la nariz y voy a decir, achi, achi. Ay, verga. Ahora claro, ahora claro. No, 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 no. Mano, guayate para tirarme la fotito ya. Mano, creo que usted es lo que quiere, esto me hace fotos, pero el que viene para tomar esas fotos fui yo. No, 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 el que viene para tomar esas fotos fui yo, mamá huevo, yo, no tú, yo, no tú. Mano, estás claro que esta parte no lo voy a poner así, porque yo soy el que voy a editar. Yo soy el que voy a editar ¿Quieres más suscriptores eh? Bigs, las Bigs conmigo Bigs Este Andy, si no puedes poner una cámara porque cada vez que la veas así Dale que se prendan los motores Dale que se prendan los motores Dale que se prendan los motores Dale mami prendan los motores Llame Dale Dímelo, ¿sabías? ¿Para dónde van? La cámara se está descargando ¿Tú sabes cómo es esa cosa? Yo soy el que es Fraud ¿Tú sabes cómo es eso? Yo no soy nada Tú eres... Imagelito Quiero billetes verdes vestirme de Gucci, Nautic y Valenciaga Llegó el Baigón con olor a piña que mata a cualquiera de las plagas Moja con el mal... Mano ve, yo le voy a decir un chiste a usted Un chiste que... Que hace dicho burles de lacros mano ve Sabes que una vez estaba un ratoncito llorando Y estaba un burro al lado mano Y el burro le dijo ¿Por qué llora? Y el ratón... Porque hay una rata Me voy a decir Me voy a decir Me voy a decir Bueno, si bien, esto fue el video del video No olvides suscribirte, darle like Comentar qué tal te pareció este video Si las fotos te gustaron, si no te gustaron Comenta, no loco, si te gustaron Está claro que si te tuvieron que gustar Porque... Sigue al pana Dan Nilsson en Instagram Síganlo y coméntale su foto Aunque el loco no tiene muchas fotos, pero ahora sí va a tener Vayan y síganlo y comentenla ahí bastante Acuérdense por participar por el... Por las secciones de fotos Comenten, suscríbanse a mi canal Síganlo a él, me siguen a mí Están activos ahí y tal Y ya yo digo No, este loco está activado Este loco vamos a darle su sección de fotos Así que nos vemos hasta un próximo video ¿Si va? Dale que se, que se 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 Dale, Dale, Dale Dale, Dale, Dale